Ahora sí, ¿no? Que te viste que... ¿Raspiró un poquito o no me grito? Sí, soltó mal, el caballo después se fue a estar recuperado, pero arriba, bueno, lo tapó y se fue y se fue. Así que lo pude tapar en la raya. ¿No tuviste tiempo de gritar esta vez? No, no. No, tenía orden de arrimar lo nuevo el caballo, así que... Maestro, gracias. Gracias, no, gracias. Gracias.